Hola Robloxianos, un video más, hoy les voy a enseñar como conseguir todos estos objetos UGFs ilimitados, completamente gratis, no olvides de seguirme en Roblox, se tienen que unir a este juego, todos los links se los dejaré, en la descripción. Ya adentro, tenemos que presionar donde está un simbolito de ruleta, y ponemos donde dice Spin, los UGFs te tocarán por suerte, cada giro son 2 minutos aproximadamente, te puede tocar un símbolo de trébol, o Nashiros, bueno eso sería todo, gracias por ver, no olvides de suscribirte y darle like, hasta la próxima.